Protestando contra el mal pésimo de prestación de la salud. Venimos del campo y tenemos que rogar por una cita. Los especialistas se demoran para darnos la cita de especialista. También estamos protestando para que a los provisionales se les tenga en cuenta, porque hay una mesa técnica para que les tenga en cuenta a ellos. Entonces, hay que luchar por una buena prestación de salud. Nosotros estamos haciendo parte hoy del paro debido a los bonos escolares. Nosotros no queremos los bonos escolares. Eso es algo que perjudica la educación, algo que nos perjudica a nosotros, nuestro trabajo. También nosotros estamos por la salud. La salud es precaria. Por lo menos he tenido casos, dos casos, el mío. Yo duré un fin de semana completo sentado en una silla, aquí en una clínica. Mi esposa duró también en Bucaramanga. Duró un fin de semana completo. Estamos sentados en los pasillos en urgencias. Nosotros merecemos una salud digna. Luchar por la cuestión de la salud, por una salud digna, que no solamente es para nosotros como docentes, sino para toda nuestra familia en general, que está vinculada en ella. Hablo por mí, hace muchos años, cinco o seis años atrás, se supone que inicié un tratamiento con especialistas. Y a la fecha no he podido continuar porque después de la pandemia, mi estudio o mi historial clínico se desapareció. Y aparte de todo, pues tampoco logro conseguir las citas con los especialistas en el tiempo real. Si es cada mes, la consigo para cada cuatro meses. Y cuando logro llegar a la cita y vuelvo a reprogramar cita, ya no hay contratos con los especialistas. El día de hoy estamos apoyando a Jalparo, convocado por FECODE y el SES, por la pésima prestación del servicio de salud al magisterio y también porque no apoyamos los bonos que están proponiendo.